Hola, ¿qué tal todos? Buen inicio de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. Este lunes 7 de marzo fue el inicio de clases de manera 100% presencial para muchos alumnos de centros educativos afiliados a la Secretaría de Educación de Guanajuato. A pesar de que las clases se llevaban a cabo en modalidad híbrida, este día fue el anunciado como el regreso total a clases. En escuelas públicas y privadas se pudo ver que se siguen aplicando los protocolos sanitarios como lo son la toma de temperatura y que todos ingresen con cubrebocas. Por su parte, el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato aseguró que las escuelas están en condiciones de recibir a los alumnos. Por segundo día en la entidad se confirmaron 30 nuevos casos de coronavirus. Estos fueron detectados en dos municipios. Irapuato y León. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, la ciudad con más casos fue Irapuato al registrar 18 y después León, que confirmó 12. La tendencia parece mantenerse a la baja como lo han proyectado especialistas y autoridades sanitarias. A casi dos años de que se confirmaron los dos primeros casos de coronavirus, el acumulado es de 227.626 personas contagiadas, de las cuales recuperados suman 261.592. El presidente ejecutivo de la Liga MX, Miquel Arriola, informó este domingo que habrá una asamblea de dueños de fútbol mexicano para discutir el futuro de los grupos de animación, mejor conocidos como Barras Bravas, tras el enfrentamiento entre aficionados en el Estadio Corregidora, mismo que provocó la suspensión del partido y la lesión de 26 personas y tres de ellos de gravedad. Además, Arriola confirmó que estos grupos de animación no podrán asistir a partidos como visitante. Quédense pendientes de todo nuestro contenido y no se olviden de visitarnos en zonafranca.mx Más tarde vean la información que les preparaban.